Hola, me llamo Maya Luisa Cayuela Fuentes, soy doctora en biología y dirijo el grupo de telomerasa, cáncer y envejecimiento dentro de la unidad de cirugía en el IMI. Nuestro grupo trabaja en dos temas principales, uno de ellos es el papel de la telomerasa en su función normal, es decir, en el envejecimiento y en el rejuvenecimiento. Nosotros nos dedicamos a ver cuáles son los mecanismos del envejecimiento para poder ayudar a envejecer de forma más saludable y por otro lado el papel de la telomerasa en cáncer. Nuestro grupo también está implicado en saber los mecanismos moleculares por los que se produce la metástasis, que es lo que realmente causa la muerte cuando hay un cáncer, y en otras enfermedades hematológicas. Con todo ese estudio de mecanismo lo que hacemos es ver la manera de revertir ese fenotipo, utilizando para ello un modelo al que le tengo mucho cariño que es el pez cebra, que nos permite descubrir nuevos medicamentos para convertir tanto el envejecimiento como la tumorogénesis. Si estáis interesados en este tema, encantado de recibiros.